You better turn up You better be there when I shake Watch me rocking if I can't stop Hola, hola, te doy la bienvenida Mi nombre es Marlet Me acompañas a trabajar hoy Vamos a arreglar tres recámaras Vamos a aprender juntos a arreglar estas camas Y ojalá que te lleves algún buen tip de este video Si es así, te doy muchas gracias por estar aquí Y regálame un like y comparte este videito Esta fue la recámara principal Vamos con esta recámara que es de un niño adolescente La dueña de la casa, la mayoría de las veces me deja las cobijas Para cuáles son las que voy a usar A veces yo las tengo que escoger A veces hay clientes que te van a pedir De diferente manera que le arregles su cama Otros son más delicados que otros Otros te dejan que tú hagas tu trabajo y ya Otra vez yo soy la que tengo que escoger las cobijas del closet En esta casa pues ya la muchacha me deja las cobijas para cada recámara Después de quitar todo pues primero tenemos Decía mi abuelita el calzón de la cama Ve que es este que trae los resortitos en la orilla Lo vamos a colocar por toda la cama Eso todos lo hacemos hasta en nuestra cama ¿Verdad? Eso es normal Pero siempre tratando de que quede bien estiradito Bien, bien, bien estiradito Que se meta bien en las esquinas Porque si no después a la hora de dormir Pues sabemos que se va a mover la cobija Y se va a desbaratar fea la cama Entonces hay que meterlo bien, bien En las esquinitas y que quede bien jaladito Sin arruguitas Tratar siempre de hacer lo mejor que podamos Porque hay que dar lo mejor en nuestro trabajo Porque esa es nuestra carta de representación Ya que esas personas te van a recomendar con otras Si lo que tú estás buscando es un trabajo Créeme que el de limpieza de casa es muy bueno Porque tú te ganas tu dinerito rápido Te cansas, sí, como cualquier trabajo Pero nada como, pues nada del otro mundo normal Normal Pero para mí, que yo he trabajado antes en restaurantes Cansa más el restaurante que limpiar casas Al menos así yo me sentía Porque aquí andas haciendo ejercicio Tanto como caminas Subes cuarto, bajas escaleras Te agachas Pasas la vacuum Haces mucho ejercicio limpiando casas En cambio en el restaurante Casi siempre uno está solo de pie Y eso cansa mucho Cansa mucho estar en un solo lugar parado Y en la limpieza no Me gusta porque andas para allá y para acá Bueno, aquí Después de haber puesto la cobija La primera Luego va la segunda Y por último va la gruesa Hay camas Hay clientes donde tienen demasiadas almohadas Demasiadas cobijas Y te las piden de tal manera que a ellos les gusta Hay clientes que dejan que tú arregles la cama a tu gusto Y otras son más exigentes Más piqui que otras Aquí no Aquí en esta casa no son exigentes Ellos nada más quieren que les arregle bien su camita Como yo quiera arreglársela Y ya pues Pero como te digo Vas aprendiendo a conocer tus clientes Qué es lo que a ellos les gusta Cómo les gusta Entonces este Hay unas que llevan otra cobija Una tercera cobija Que es como peludita Más gruesa Esta vez no tiene No quiere Pero es muy Muy fácil de hacer las camas Uno anda bien rápido A veces hay que subirnos hasta arriba de la cama Porque no te da el No alcanzas pues A dar la vuelta O para ahorrar tiempo Pero este Las almohadas Que queden bien Bien estiraditas También todo bien estiradito Para que se mire bonito Ahorita ese lado ahí Se ve un poco mal De la cama Arrugadito Pero ya cuando pongo las almohadas Le voy a dar su jaladita Así bien bonito Todo quede bien Bien bonitito Miren Esta almohada Que están grandotas Así que le quedó grande la funda Lo que hacemos Es esto Miren Metemos la funda hacia adentro De modo que parezca Que está a su medida Y ya queda bonita Para que no quede ahí toda fea Vean Chandona Chambona No Debe quedar bonito Miren Aquí le vamos a hacer así A las almohaditas Miren que Me encanta como queda La decoración esta De azul marino Con el beige Queda muy bonito Y le vamos a poner Su almohadita aquí De decoración Y listo Está listísimo Como dicen por ahí Él tiene esta cobijita Pero No sé por qué Esta vez Él quiso El niño Que se la pongamos así Así la encontré Entonces dije Bueno Si así la encontré Tendida Es que así la quiere Tal vez quiere Cuando se recuesta Solamente jala Esta cobijita Cruesa Y se tapa Sus piecitos Me imagino yo Que por eso La tenía así Se la voy a arreglar Igual como la encontré Porque Si así la tenía Así la quiere Que mi amor Y vámonos con la recámara Número 3 Esta también es otro muchachito Más Un poquito más grande Que el adolescente Digamos ya es un niño De la universidad Y aquí pues Le vamos a arreglar Su cama En esta me tengo que subir Porque no puedo Dar la vuelta Aquí miren Hay que Ingeniárselas Para hacer la cama Igual Mismo procedimiento La funda grande Primero Después vamos a colocar La otra delgadita De encima Otra cosa que yo hago Es que la que va encima Esta Yo la pongo al revés Si La pongo al revés Porque a la hora De doblarla Se vea Al derecho No me vas a entender Tal vez lo que estoy hablando Tal vez si Pero mira Aquí la voy a tender Al revés Busco las costuras Que queden Al revés Sobre Aquí quedan encima Y cuando yo vaya A doblar Esta cobija La voy a echar Hacia mi Ahorita Cuando ponga La otra gruesa Va a quedar Al derecho El doblez Ahorita lo van a ver Aquí es la parte Donde les dije Que la voy a doblar Y entonces cuando doble La cafecita Ya nos queda Del lado derecho Ya queda doblado Hacia el lado derecho Así cuando las cobijas Tienen algo Como algún detalle Va a quedar Del lado derecho Aquí Este lo hice Un poco diferente Le doble La más gruesa También Porque estaba muy Quedaba muy grande Entonces uno va mirando Más o menos Como te queda Más bonito Esta es una cama Muy sencilla De arreglar Como te digo Hay otras Más complicadas Otras más Diferentes De arreglar Cada cama Cada cliente Es diferente Lo bueno Que aquí No son muy piquis Entonces yo lo hago Más o menos Como yo creo Que se va a ver Bonito Estas almohaditas Están bien bonitas Están bien suavecitas Y con ese detalle Como tipo Peludito De las orillas Queda bien bonito Miren Ahí voy Estoy borrando Donde yo me subí Para que no quede marcado Y pues como le digo Este va así Porque es un muchachito Y así quedó La recámara Esta otra Pues se me olvidó Grabarles Cuando la hice Pero esta es La de los huéspedes La principal Y la que acabo De hacer Del niño De verdad Muchas gracias Si llegaste hasta el final Dios te bendiga Y soy tu amiga Marlet Gracias por acompañarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!